Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 1 de agosto. Ayer, sábado 31 de julio, iniciamos la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el coronavirus para personas de 18 a 29 años en Suquilá, Sutsal, Guayma, Yashkukul, Yobain, Bocabá, Cantamayek, Chumayel, Sanacat y Baca. A partir de mañana, lunes 2 de agosto, se iniciará la aplicación para el mismo grupo de edad en otros 27 municipios. Además, el lunes 2 se vacunará a la población de 40 a 49 años correspondiente a la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca en Humán y Canacín. Del martes 3 al jueves 5 de agosto, las personas que viven en Mérida y ya cuentan con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac podrán recibir la segunda dosis en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 249 pacientes en hospitales públicos. 47.968 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 55.283. Hoy se detectaron 224 nuevos contagios de coronavirus. De los 55.283 casos positivos, 472 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 33.318 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 9.174, en la zona oriente 8.614, en la zona centro 3.039, en la zona sur 4.707, en la zona poniente 7.784. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 15 fallecimientos. Son 8 mujeres y 7 hombres, de un rango de edad de 30 a 77 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, inmunosupresión, asma, tabaquismo y obesidad. 10 residían en Mérida, 2 en Humán, 1 en CITAS, 1 en TICUL y 1 en Valladolid. En total son 5.081 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.985 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 249 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.